Con la bendición del Señor, somos Sacramento Producciones, y presentamos con orgullo a la nueva reina de la jarana, Cochamarquina, En esta vida, todo, todo se paga, en este mundo, todo, todo se paga, Si tú has pensado reírte, si tú has pensado burlarme de mi amor, tarde o temprano lo pagarás, Si tú has pensado reírte, si tú has pensado burlarme de mi amor, tarde o temprano lo pagarás, Pensé que la vida, sin ti ya no tenía sentido, pero me doy cuenta, ahora soy feliz, y algún día lo vas a pagar todo ingrato, Lo que se hace, se paga, Si adobes de Arcalletano, pica pica maestro, compadrito, Tú eres culpable, de mis venas y dolor, tú has matado, la ilusión de mi vida, ¿Qué te costaba decirme? Cari, yo tengo mi dueña ingrato, Qué malo eres con mi amor, Qué te costaba decirme? Cari, yo tengo mi dueña ingrato, Qué malo eres con mi amor, Llorar, sufriré es mi destino, pero te juro te olvidaré, Entonces reiré, gozaré, en otros brazos seré feliz Llorar, sufriré es mi destino, pero te juro te olvidaré, Entonces reiré, gozaré, en otros brazos seré feliz Y con cariño nos vamos bailando, con la gente linda de Guaraz, Caruaz, Y un doy, caras querido, esto, esto, vuelvecita Recio Torres, la gente de Otec, Ñao Fai, a Coltama Guaral, Una puertecita, otra puertecita, se siente, se siente El amor, el cariño, la dulzura, la ternura de Carina, Carina Jiménez Sacramento ¡ level loose! ¡osppiert Zapataya mi vida con gala ¡eso! ¡Que brillante! ¡ay len a mazillo! ¡Listo!